¿Por qué te fuiste así de mí? Y ahora mi mundo me lo arruinas Si tú me hubieras contado Lo que te estaba pasando Aquí estaría Ahora solo me quedo yo Y con el alma malherida Todos los sueños que un día Con cariño soñé Hoy se termina Hoy quiero olvidarme de tu cara No recordar esa sonrisa Y no soñar de tu mirada Hoy sé bien que no la tendré más en la vida Pero en soledad Quiero sentirte Parece ser que tú me cuidas Que siempre estás aquí a mi lado Y si estoy loco no quiero Que me lo digan Pero en soledad Hoy quiero olvidarme de tu cara No recordar esa sonrisa Y no soñar de tu mirada Hoy sé bien que no la tendré más en la vida Pero en soledad Quiero sentirte Parece ser que tú me cuidas Que siempre estás aquí a mi lado Y si estoy loco no quiero Que me lo digan Pero en soledad Música 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 ¡Gracias!